La vida en el barrio de Covadonga cambió radicalmente desde el pasado verano. Ir al parque, pasear al perro e incluso entrar en casa pueden convertirse en hábitos de riesgo si no se toman las precauciones adecuadas. Los jabalíes se instalaron en esta zona urbana en agosto y desde entonces campan a sus anchas a cualquier hora del día o de la noche. Otras temporadas las manadas permanecían en la zona forestal de Vilar de Astrés, pero en los últimos años comenzaron a bajar a la ciudad. La presencia de varias fincas sin desbrozar, parques en estado de abandono y bolsas de basura ras de suelo generaron un hábitat adecuado para los suidos. La Asociación de Vecinos Virxe de Covadonga conoce bien el mapa de movilidad de este animal, las zonas verdes del barrio. En todas ellas hay huellas y socavones que lo demuestran. Como medida urgente, los residentes contemplan la instalación de jaulas trampa en las que estos animales entrarían y serían trasladados a un monte alejado. La Junta se haría cargo del coste, su distribución y manutención, así como del posterior traslado de las capturas. Sin embargo, dado que se colocarían en territorio urbano, el Consello debe firmar para dar consentimiento. Pasear a los perros es ahora una actividad limitada, aunque antes era común su aparición solo en horario nocturno, ahora puede producirse a cualquier hora.